La hermandad La Yene es un movimiento que pertenece al Islam Sufi y que se basa en las acciones de su fundador Seidina Limamulaye. Seidina, originario de Yof en las afueras de Dakar, era pescador. A través de su mensaje de oración e igualdad social, en poco tiempo se rodeó de numerosos seguidores. En 1884, después de un grave luto, Seidina Mumadú Limamulaye reapareció en Yof llevando tres túnicas blancas encima. Se proclamó Madi, afirmó ser el segundo regreso del mismo Mahoma reencarnado que había vuelto por los pueblos de piel negra. El Madi es una figura clave en la escatología islámica que tiene el deber de liberar a la tierra del mal a través de acciones guiadas por un ideal compartido de justicia. Según la tradición, después del Madi, también Jesucristo habría regresado a este mundo con el objetivo de poner fin a la lucha contra el mal. Seidina Mumadú Limamulaye tuvo que elegir el camino del exilio porque fue amenazado de muerte por las comunidades musulmanas más radicales. Sin embargo, sus seguidores crecieron en número. El sucesor de Seidina Limamulaye en 1909 fue su hijo Seidina Isaurou Laye. Este último, regresó a Yof y se presentó a sus hermanos como Jesucristo reencarnado y primer califa de la comunidad layene. Hoy, Yof, Nidigala y Camberené son los tres principales lugares sagrados para los layene, todos en las cercanías de Dakar. En Camberené se construyó la primera mezquita de la ciudad de San Juan. El hombre dijo que todos nos representan la responsabilidad y la relación entre los barones y la relación entre todos. El hombre dijo que nadie le se convierte. El hombre dijo que nadie le se convierte en el que nos representan la responsabilidad y la relación entre todos y todos. No hay nadie. La relación entre la tierra que me hacienda, No hay estimaciones oficiales sobre el número de seguidores de la hermandad. Los líderes religiosos afirman que son más de 300.000. Las prácticas religiosas, los rituales, los momentos de oración y las reuniones destinadas a leer los textos sagrados son muchos y frecuentes y actúan como un potente pegamento social. En la comunidad La Yene, el credo islámico se mezcla con las creencias tradicionales y con el pensamiento de los movimientos milenarios cristianos, dando vida a un espontáneo y singular crisol de fabricación senegalesa. La familia, porque somos realmente ligados. Algunos pueden ir a la casa de los que quieren y hacer lo que quieren. Todo el caminero es así. Como el niño de tu amigo. Cuando tu tienes un bebé, le damos a tu amigo. Por lo que somos muy libres. Es un lugar muy fácil de vivir. No eres de los extranjeros. Mi vida es una vida. El trabajo es una vida. El trabajo. El trabajo es lo que nos ayudan. El trabajo es una vida. No te preocupes. Si todo el mundo es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!